Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. Y si sos miembro, mucho mejor. Y si no sos miembro, no pasa nada. Porque yo pienso en los pobres. Tipo, bueno, hay una sección nueva para todos. Que los miembros ya la vieron. Bueno, tienen prioridad. No soy miembro. Bueno, y aceite. Pero voy a pagar la plata. Denme su plata, denme su plata. Ustedes van ahí, agarran la tarjeta, pim, 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 me dan la guita. Entregá la plata, hija de puta. ¿Cuántas sonrisas te robé? Bueno, pasa que estoy haciendo esta publicidad por segunda vez. Por eso la estoy haciendo más ZipZap. Ya terminé porque no estaba grabando el audio. ¿De qué trata la sección nueva? Ah, la sección nueva. Yo me puse a pensar porque digo, está bien. O sea, la gente que paga por Cultura Pop, que mañana grabo Cultura Pop, que ya. Así que, los que quieran saber. ¿Qué pasó? ¿Un productor le hizo algo de no consentimiento? Ay, no, que ropa. No, bueno. Es una historia muy seria. Y no es así. Hay que respetar tu presión. Pero, tremenda. Voy a hablar una hora de ella. Así que, vengan a la parte de miembros. Pero, estaba en otra cosa. Mi audiencia. ¿Qué le gustaría ver? Y me puse a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Y boludo, dije, esto lo tuve delante de mis narices todo el tiempo. ¿Cómo puede ser algo tan obvio y yo no verlo? Y dije, me parece, lo estrené, que es esto que el otro, para miembros. Y están todos muy contentos. Así que, yo supongo que mañana van a estar contentos. Mañana a las 7 de la tarde, vienen y ven y me evalúan si mi estudio de la audiencia fue asertivo, digamos. O sea, el estudio de mercado que yo hice sobre mi propia audiencia, sobre qué les gustaría consumir, si la leí bien. Y si no la leí bien, lo voy a seguir haciendo igual. Me importa tres carajos. Pero bueno, yo quiero leer un poquito. Un poquito. Si es algo malo, digan, no me completó un 100%, pero nada más. Estoy sensible con los comentarios. La gente está muy hostil conmigo últimamente. Yo esto lo quiero decir. Pero bueno, nada. ¿Te comentan cosas feas? A veces, sí. Pero siempre es cíclico, ¿viste? Por momentos es cool que te guste alguien y por momentos es cool que no te guste alguien. Entonces vas pasando por ese ciclo. Y yo siento que estoy... O sea, ya pasé mil veces. ¿Sabes la cantidad de veces que me han cancelado? Pero es sobreviviré. I will survive. Ah, en el video de hoy tenemos María Becerra que se fue de las redes, que fue la semana pasada. Pero María Becerra se fue de las redes a las 12 de la noche. Y yo saco los videos los miércoles. Entonces, y yo se fue al miércoles a las 12. Me cago, lejada de puta. Entonces le decimos a María, si vas a tener un brotecito, tenelo antes de que yo saque. No, le mandamos un beso que la queremos. Me parece que cada vez que entraba a Twitter, empanada de esto, el único tema que tenés. Gorda, cerda, soy la mamá de Morena Real. Y yo te digo, bueno, basta, entiendes. Y bueno, lo vamos a ver, hay memes, supongo. Ah, las Olimpiadas, que no terminan más, que es este suplicio, viste, qué sé yo. Hay uno que, bueno, tuvo un tema con un trozo. No dije nada, no dije nada. YouTube con un trozo. Tuvo un problema. No estoy poniendo imágenes, no estoy diciendo nada. El que lo vio, la vio, que la entendió, la entendió. Y si no, esperen que ya lo vamos a ver. Y vandalizaron a Messi, y etcétera de cosas. Pero bueno, las vamos a ver. Vengan, vengan. Sí, o sea, yo vi el clip. O sea, me parece medio raro el contexto. La mina, entiendes, que es gorda, que está en cuestión de peso, que le cuesta bajar de peso, que esto que el otro. Que no comen, tipo así, gourmet. Que la verdad que la comida gourmet es para cagarte de hambre. Pero bueno, se ve a estéril. Te ponen como varios platos. Entonces tenés, tipo, la entrada, la esto, la otra. Entonces te sirven de apuntos, porque si no te enche nada con la entradita. O sea, otra empanadita frita, otra empanadita frita, otra empanadita frita, llega el primer plato y no te lo comiste. Pues no. Y ella dice que la chancleta me causó muchísimo. La gente no entiende explicar. La gente no entiende. Claro, porque yo, tipo, estoy en mi casa. Entonces, ¿sabes? Estuve en chancletas, en pantuflas. Entonces, como... Pero en esta parte, tipo, estoy como que... No vestido. Bueno, sí, vestido. Pero no sé si la gente se imagina. Pero qué voy a estar, tipo, teniendo zapatos en mi casa. Entonces, de repente estoy hablando y se me cae la gota y hace un ruido y queda como muy expuesto. O sea, yo les quiero decir algo. La gente, los youtubers, streamers, todo, de acá para abajo estamos desnudos. Yo me pongo un pantalón porque viene... Porque viene Inti. Y a veces no. Y como que quizá no está acostumbrada a esto de que te sirvan cuatro ravioles. Entonces, la reacción es genuina. Claro, pero siento que vos dirías lo mismo igual. Mira, no te digo que me lleno con cuatro ravioles. Pero te digo que si estoy en lo de Juana Viale, tendría el estómago cerrado. O sea, ella porque tiene un tema con la comida, ¿entendés? Pero creo que... O alguien que fue muchas veces. Pero no sé si vas la primera vez a lo de Juana Viale, tipo, te comes un ternero, ¿entendés? Tipo, uy, qué hambre que tengo. ¿No hay postre? Es como... Nada. Aparte, estás esperando que te haga alguna pregunta. Como, ¿viste? Pero es muy aburrida. Lo que le dieron de linda, lo dieron... Bueno, está bien, Emilia, no se podían todas. Una te tenía que tocar. Pero, la verdad, yo tampoco, a mí tampoco me gustan las montañas rusas, ¿eh? No sé. De hecho, me he desmayado en una. Lo cuento siempre. Pero, si voy a Disney, me subo. Aunque la pase mal. Es como, tipo... Bueno, quizás ella desbloqueó otro... Otro coso, como, no la voy a pasar mal en Disney. Yo debería hacerlo. Bueno, la presión es que vaya a Disney y no me voy a subir a la montaña rosa. A ver qué se siente. Pero... Ah, Emilia le pone las orejitas de Minnie y le saca una foto. Entonces, tipo, él pone lo que hace uno por amor. ¿Te gusta ponerte las orejitas y te gusta cantar una perra exclusiva? ¿Le gustan las burbujas? Y está bien. No te hace menos hombre. O sea, mala, pero con las orejitas malas. Él tendría que haber subido la foto esa y abajo una caption de mala pero cutie. Literalmente explotaba. Bueno, pero él no es influencial, él es músico. Le ponen increíble lo parecido a que es Emilia Alpa. Claro, porque ella, en vez de subir una foto del padre, tipo, feliz cumples. No, feliz día. No, feliz día del panadero. Ah, era el día del panadero. Bueno, una foto del padre trabajando. Es ella, en donde es, trabajando en la panadería del padre. Y le ponen, qué parecida. Se casaron Nodal y la Aguilar esta. Y nosotros como argentinos los odiamos porque es lo que le hicieron a Casu. Punto. ¿Por qué son así los argentinos? Porque sí. Es nuestra idiosincrasia. Te metes con uno, te metes con otro. Entre nosotros no bardeamos. Entre nosotros, hey, ¿qué te pasa? Esta es una boluda, este es un tarado. Pero, ¿viene alguien de afuera? Eh, amigo, todo mal. Entonces, esto, con lo que le hicieron a Casu no tienen perdón de Dios. Y, bueno, y esta, sí, debe ser argentina, seguro. Por Dios, es la pareja más fea que vi en mi vida. El día del casamiento se lo ponen. Eres cruel, pero justo. A ver, no me gusta cómo están vestidos. Y él, yo ya dije que no me parecía una persona desgraciada. Pero, digamos, si le pones voluntad y te arreglas un poquito, y te, un traje, con la plata que tenés, tener tanto mal gusto, es una pena, la verdad. No quiero que me digas feo. Parecía que se habían morfado a su papu y milanesa, los dos payasos. Pero, bueno, choices. ¿Cómo te vas a casar a 10 días de que tu hija cumplió 10 meses? Vos ni siquiera le querés pasar la pensión. Yo llego a hacer Casu y le digo a Inti que su padre se murió. Nadal y Ángela, no, bueno, pará. Nadal y Ángela son una mierda, los dos, pará un poco. Esta se compenetró mucho con la historia. No sabés. O sea, a ver, a simple vista afuera no queda lindo. Es la verdad, no queda lindo, no queda lindo. Pero las internas de la pareja no la sabés. Aparte, no sé si él no le quiere pasar una... Porque también yo leí, esto es, yo leí. Igual yo leí, quizás es mentira, pero Jimé, vos averigualo, a ver si es verdad. Que pidió algo así como, tipo, una mensualidad a Casu. De 120 mil dólares por mes. Tal vez deberían tener tres. Soy Barsimson. Todo bien, pero yo entiendo... Cuidado, un hijo... O sea, acá va a estar... O sea, Inti tiene unos gustos, viste, que voy a decir, tipo, ¿cuánto? Porque 120... ¿Cuánto? O sea, casi 2 millones de dólares al año. Por 18 años que vive el bicho. No, el bicho, no. La bicha. 36 millones de dólares. ¿Hice bien la cuenta, Jimé? Aproximadamente 36 millones de dólares. Por haber tenido un hijo. No sé, me parece un poco excesivo. Y un juez también le pareció excesivo. Y terminaron diciéndole, tipo, no, está bien, te va a pasar, tipo, no sé, 20 mil, 30 mil dólares al mes. Que me parece que está bien. O sea, el chabón tiene un montón de plata. Pero me parece más lógico. O sea, en ese caso me parecería que Nodal diga, che, mirá, todo bien, pero que un juez decida. Porque yo, claro, no te voy a pasar 36 millones de dólares. Pero también ella, o sea, después de que el otro vaya a hacer todo esto, yo también le diría, te voy a sacar 36 millones de dólares, por hijo de puta. O sea, las dos partes son entendibles. Y un juez ha decidido. Nos regimos en un sistema de una república, republicano, donde los tres poderes se tienen que respetar. Es una democracia. Y si la justicia dijo que él tiene que pasarle, él no puede hacerse el boludo y ella no puede... Bueno, ella puede pedir lo que quiera. Pero un juez ya le dijo, toma esta plata. He dicho, caso cerrado. Cancelado el show de Nodal en Movistar Arena. Vino acá Nodal y le dijimos, no, volvete a tu país. Literalmente. Si están exitosos, si están millonarios, andate a tu país y se desfelice en tu país. Y él dijo, bueno, obviamente. Tipo, como que tampoco es que nosotros le hicimos... Le chupó un huevo. Va, debe estar argentinos de mierda, estos argentinos son hijos de puta. Bueno, no lo siento. Bueno, por meterte con Argentina, loco. ¿Qué te pasa? Te hubieses quedado tranquilito o no te hubieses casado a los diez meses. ¿Por qué? No, yo cada vez que escucho de este tipo me embarco en una. Bueno, sí, me cae fatal. Ni lo conozco, ¿eh? Lo escuché cantar y canta increíble, pero... Tiene que morir. Le estaba sacando una foto a unos gatos en la ventana como hago cualquier día normal y escuché que un señor me dice, sacarle foto también a esta que tiene dos narices. ¿Eh? ¡Ah! ¡Mi vida! ¿Se llamará escopeta? La amo. Pero qué raro, ¿eh? Porque tiene... No es que tiene dos orificios muy grandes. Como cuatro. No sé si se llega a ver. Es posible. No sé, no sé, pobre, pero bueno. Le deseamos lo mejor. Ay, parece un humano. ¿Se está pasando la chichi por el hielo? Para no romper el hielo. ¡Para no romper el hielo, mi vida! O sea... ¡Ay, lo amo! ¡Qué inteligente! ¿Viste lo que es la...? Eso es una memoria natural. Algo de las mariposas... Y quizás estoy inventando. Pero como que... ¿Viste que las mariposas viven un día? Depende de la raza. Pero algunas, tipo... La mayoría viven un día, una semana como mucho. No es que son longevas. Y vos decís, ¿cómo llegan de un lado para el otro? Porque como que lo recuerdan de sus ancestros. Una onda rarísima. La verdad. Tipo, nosotros me parece que... No sé si... Según nosotros vinimos con eso y no lo podemos... Y no lo podemos hacer tan... Bueno, así se llaman traumas. Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que en el mundo existen cosas buenas y cosas malas. Tipo, la gente... Bueno, chicos, denme su dinero. Pablo, ¿qué tiene que ver? Dame tu plata, no cuestiones todo. A veces no hay que cuestionar, hay que agarrar la tarjita. Ah, si eso vira la de él. Santiago del Moro puso... Prepárense que se viene un gran hermano salvaje. Y nosotros, tipo, no sé si quiero... No sé si quiero ver algo salvaje. ¿Quién te dijo que quiero ver algo salvaje? ¿Quién te metió eso en la cabeza? Bueno, no, no lo voy a ver. ¿Quién te metió eso en la cabeza? Literal. Aunque sea un éxito y tenga, tipo, 70 puntos de rating... ¿Y si es tendencia? No, mentira. Obvio que sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Obvio, obvio que sí. Pero si no es tendencia, no. Igual eso lo hubiese sido si hubiesen hecho bien o mal el programa. Así que... Punto para ellos. Maldita sea. La exposición tiene sus pros y sus contras. Ah, Martín Cus está embarazado. O sea, en realidad él no. La mujer está embarazada. Pero viste que dice, estamos embarazados y toda esa onda que me parece bien. Porque bueno, cada uno lo vive a su manera, pero no es lo mismo. La que está embarazada... Bueno, hablemos con propiedad o no. Porque podemos hacer lo que queramos. Le filtraron que están embarazados en la clínica. Horrible. Háganle juicio. La persona que lo filtró, que se quede sin laburo. Porque sí, por supuesto. No podés manejar información sensible. Y la segunda... La obra social, el hospital, no sé dónde, mierda. Que te den guita. Y si no, anda a la cuarta superma. Y si no, anda, no sé, a la concha de tu madre. Porque la verdad que no te van a dar ni pelota, Martín. Lo siento. ¿Por qué lo dice tan brusco? Emma Beach tiene un juego en la República de Londres. Es verdad. Estás igual. Ah, Billie Eilish compartió un TikTok de Emma Beach y Flor Regidor. Iconic. Porque sacó un tema Billie Eilish con Charly XCX. Es la de boom, clap, nan, 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 nan. No sé cómo era esa. Espera, es viejísima. Y después no la escuché nunca más. Y ahora con el álbum nuevo, Brad, la está rompiendo en todos lados. ¿Viste? Una colaboración con Billie Eilish que ya tiene como 10 millones de reproducciones en 4 días. Así que... Un aplauso. El tema está buenísimo. Y ellos estaban cantando el tema y lo publicaron. Impresentable eso. Pero primero, primero a cita no podés pedirte unos nachos. Estás comiendo con la mano como si fuera un indio. Toda la mano llena de nachos. Pero, espera. Yo entiendo que lo podés llegar a pensar. Pero mandarle un audio no es necesario. O sea, si vamos a un bar, a una cita y comienzan unos nachos, la verdad que espantarte por eso es rarísimo. Hay que ver la manera en la que estaba comiendo. Porque también yo me podía espantar. Si yo voy, ponele, la primera vez que estás conociendo a alguien y la persona está tipo, que se mancha todo, tiene todos los dedos llenos de doritos, ¿viste? Todo el polvo rojo ese, ¿entendés? El tipo se le chorrea el queso, que esto, que lo otro. Y la verdad que no le estás poniendo mucha voluntad, ¿entendés? A la situación. Ponele voluntad. Viste, entiendo, pero... Bueno, yo trato de defender al diablo. Después, yo te invité a tomar algo, bolsa. Y después te pedís algo mínimo. Pagalo vos, ¿sabes eso? Cualquiera. Rata inmunda. Animal rastrero. ¿Quién pina? O sea, que quieren sacar ventaja desde el solo hecho de ser mina. Si la invitaste a tomar algo y tenía hambre, ya está. Una vez que tipo, se pidió tipo, ay, si te pido el champán más caro, yo te digo, bueno, pará, flaca, lo vamos a pagar enseguida. Te digo, che, pará, pero lo vamos a pagar entre dos, porque la verdad, o yo no pienso pagar ese champán. O sea, un rata, boluda, una rata coluda. Ahora, también, yo estoy a favor... Pasa que tipo, como no soy heterosexual, me chupa un huevo. Pero también me parece que la otra persona que tenga el gesto de... Por más que le digas, no, y lo pagás vos, también está bueno. Puede ser que si la otra persona le da por sentado que, ah, me lo tenés que pagar, quede raro. Pero también, incluso a veces puede ser que tipo, te da vergüenza decir, te invita a alguien, ¿eh? Y a veces quizás te da vergüenza pasar por él, tipo, ay, bueno, no, yo pago mi parte, no, no, deja pago yo, no, yo, no, yo pago. Este momento de mierda. Y la discusión esa, la verdad que a veces te da paja, y si querés pagar vos, pagá, boludo, que tanto, que tanto kilómetro voy a hacer. Tenés que ser independiente, boludo, trabajás todo, lo que cuestan las cosas. No sos una nenita de, no sé, de 13 años. Por suerte. No es la actitud, la primera y... Claro, tipo, no debería ser, nunca, nunca debería ser una niña de 13 años. Eso es mucho, muy importante. No, y ella, ella no subió su, su respuesta. Ahí le resto puntos a ella, porque tipo, yo quería escuchar la respuesta, la verdad. A María Becerra puso, me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa. Se siente... Ay, no, empecé haciendo lo gracioso y es tremendo. Se siente horrible todo esto. Experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando. Ay, no puse para nada de esto. Pasa que no entendí bien qué había pasado. Yo la entiendo, pero siento que no lo puedo evitar. O sea, por más que publique esto, la gente atrás de Twitter va a decir, cualquier cosa, le dicen cualquier cosa a todo el mundo. Claro, y la ansiedad y el ataque de pánico. Lo tuyo. Bueno, terapia. Yo no sé si vos haces terapia o no, pero si no haces, yo la recomiendo. No porque estés loca. Por favor. Pero me refiero que a veces se necesita, porque en realidad las palabras en sí no tienen peso. El peso es el que le damos nosotros a esas palabras. Literal es una frase así como que no sé quién mierda la dijo, pero es re famosa. Todo el mundo lo dice. Es como la vida de una caca de chocolate y toda la huevada. Pero ese fue Forrest Gump. Es así, literalmente. Igualmente siempre les vas a dar un peso a las palabras. Por supuesto. Lucho, por supuesto, viejo. Pero bueno, cuanto menos peso le demos, mejor. Porque en realidad, tipo, no leí que le dijeran tanto. Fue peor cuando cantó en los VMAs, ¿era? No, no me acuerdo en dónde era. Pero que cantó y, tipo, y todo el mundo la salió a matar. Pero a mí me cantó bien. Tipo, estaba nerviosa todo, pero... Y, bueno, la bardearon que yo... Eso me pareció peor. Pero también bardearon a Messi, ¿entendés? Tipo, o sea, como... El argentino también somos así, chicos. Y ahora no sé qué le dijeron. Ah, que estaba con un traje galáctico que, tipo, a la gente no le gustó. Bueno. No, me gustó. ¿Qué pasa acá? Yo soy la jurada. Si no me gustó, no me gustó. Está bien. Lo del maquillaje había sido también un tema. Su físico. ¿Qué le dijeron del físico? De sus tetas, ¿te acordás? No, no vi el de las tetas. Sí, le decían que se había aumentado años con las tetas que se pudo. Ay, no. Se hizo... O sea, tiene unas tetas... O sea, tiene unas tremendas tetas. Pero ella es libre de tener las tetas que quiera. No, eso es ridículo. No, para mí está divina. Pero por eso, ella tiene que poder, tipo... Y si quiere decir, tipo... Mira, la verdad que quiero más grandes... Bueno, si dice que quiere más grandes las tetas, la verdad que le diría terapia también para ver qué vacío querés llenar porque más... O sea, si querés podés, no digo... Yo no le voy a decir a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo. Obvio, 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 pero... Pero... No sé, pero siempre le deben comentar algo. Seguro, siempre le deben decir, sí. Mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo. Yo no entiendo... No, perdón. Yo entiendo que esto forma parte de la fama. Entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme. Y ustedes más que nadie saben que los escucho. Y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. Pero no entiendo a quién le habla. O sea, no voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal. Es como que ella mete en un grupo a toda la gente de Twitter. Y es como que están tus fans. Está el público de Twitter. ¿Entendés? Y está gente que ni siquiera usa Twitter. Y de por sí Twitter al ser anónimo es más hostil. Y la gente a veces simplemente es hostil para joder. Son ciclos. La gente te ama, ¿entendés? En este momento. En un momento y todo lo que haces tocas y es oro. Y qué sé yo, toco el otro. Ay, la genio. Qué sé yo, blablabla. Talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, espectacular. Y después en un momento se vuelve cool odiarte porque de repente empieza uno a decir tipo, che, la verdad que estoy podrido de María Becerra. Y otro dice, ah, yo también. De repente se vuelve cool odiarte y después va a ser vintage y, ah, María Becerra, qué sé yo, tuvo un éxito en toda la... Pasó con Shakira, pasó con todo el mundo. Fíjense, pasa con todos. Todos. Katy Perry. Te puedo nombrar miles. Por eso digo terapia porque si no esto te va a afectar constantemente porque te va a seguir pasando. Es una rueda, es un ciclo. Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo, pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y suelo leer cosas horribles. Me voy de acá, gracias a todos los que me bancan y me mandan su amor. Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba. Y ella ahí atrás de Instagram, tipo viendo a ver si comentaron otra cosa. Porque ese es el tema, que es una adicción a las redes sociales, ¿viste? No es tan como, ah, sí lo dejó. María está, tipo, leyendo todo, actualizando desde otra cuenta. Mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico. Bueno, quizá la ansiedad y pánico vengan de otro lado, hija. Yo sé que es difícil, que en este momento vos le estás poniendo el acento a esto. Pero muy probablemente la ansiedad y del pánico es angustia. Y esa angustia, por lo general, viene de traumas. No viene de un boludo que te comenta algo que andas a ver, ¿entendés? Tipo, fíjate cómo se viste esa persona. ¿Entendés? Tipo, porque no tienen fotito en el Twitter. Pero si vos entras al Twitter y le ves la cara a esa persona, pero te morís de un palo cardíaco. Un disgusto a la retina. La quedás in situ, ¿viste? Ah, un horror, un espanto. Tipo, ¿cómo se visten? Bueno, y este me habla de buen gusto a mí. Por supuesto. Pero también no somos nosotros jugando la Met Gala. Es así. Se la vi. Es como ir contra, no sé, tipo, me da pánico la muerte. Y tipo, estás yendo contra algo inevitable, ¿entendés? Tipo, entonces, como quizás hay otra cosa que se está escondiendo ahí. María, hay otra cosa. Tu psicólogo te va a ayudar mejor, porque la verdad que yo no tengo idea. El hermano de María Becerra subió esto. Gente de mierda, envidiosa, con tanto odio. Se ponen a criticar y insultar a una piba que nunca les hizo nada. Que es una referente de la música y es la mejor artista del momento. Más respeto, por favor, cómprense una vida. Bueno, igual entiendo que, tipo, si es tu hermano... Yo no tengo hermanos. Pero supongo que si no es un hermano, es como los argentinos. Yo puedo molestar a mi hermana. Yo puedo joderla, que le digas, es una boludita. Claro, tu música es una mierda. ¿Qué es esto que el otro? Todo lo que vos quieras. Ahora, alguien, tipo, insulta a tu hermana o a tu amigo. Te metí, te colgás de mi teta, te colgás de esto, te colgás de mi nariz, yo me cuelgo de tu samba y te saco toda la mierda afuera. Y no vas a saltar a tus engaños, a tus mentiras y a Twitter les digo adiós. María Becerra anunciando que se va a esa red social. Claro, entendés que ella tendría que darlo vuelta por ahí. ¿Viste? Como si ella lo tuviera resuelto en terapia. Quizás lo daría vuelta. Si hubiese tuiteado eso... Oh my God, a hit tweet. Pero más allá de eso, tipo, o simplemente dáselo a alguien para que te lo maneje y que finja que sos vos. Y ya está. Porque los fans de Tini y María Becerra como que se pelean entre ellos. Porque siempre pasa con Cristina, Britney, siempre, o sea, siempre pasa. Antes eran Lali y Tini, ahora Tini y María. Tini está en las redes, dice una fanática. Tini está en las redes desde el 2012 y le han dicho de todo desde esa época. Siendo menor de edad y jamás desactivó, ni bloqueó, ni ocultó respuestas, ni insultó a nadie, ni le faltó el respeto a nadie. Ella está más allá de todo, siempre regia y reina. Tipo, ¿qué ganas de joder? Si lo otro le está pasando mal, callate la boca. Y dice, y Belbo solo tuitea. Tini, bueno, acá va este disco sobre cómo casi me M-word, porque me enfermaron toda la vida hablando de mí. Claro, como ella también lo expresó. O sea, cada uno lo lidia a su manera, ¿entendés? Tipo, ninguna manera es mejor que la otra. La mejor manera es con terapia. Bueno, y en las noticias de las Olimpiadas, tenemos que ganar nuestra primer medalla de oro en BMX, que no sé qué es, pero al parecer es como una bicicleta. Es el freestyle de las bicicletas. Pero viste, ya están haciendo deporte de cualquier boludez, chicos, bata. Pobre, le mandamos un beso a nuestro compatriota que nos trajo el oro. Bueno, pero es como que hagan de las Olimpiadas el skate. ¿Está el skate? Sí, absolutamente. No sé, pero debe estar. ¿Por qué no está el skate? Debe estar, debe estar. No, es tipo, no, rarísimo. ¿El surf también es? Sí, está. Ah, sí, el surf es. Bueno, bueno, está bien. Hagan un deporte de todo, me parece perfecto. Tipo, la cinta caminadora, el maligno en el balcón y al lado del único argentino que ganó una medalla. Le dijeron el maligno a Javier Mirey, que es el actual presidente de Argentina. Imaginate crecer toda tu vida siendo una niña diferente. En algún momento encuentras un lugar donde, ah, porque literalmente se armó un quilombo bárbaro porque una mujer que decían que era una mujer trans y yo pensé que era una mujer trans y literalmente en el video anterior que Jiménez lo sacó, yo decía tipo, y ahora hay toda una polémica. De hecho, hablé de la polémica, pero no dije, pero saqué la parte de hay un caso de una mina que es trans y que tipo está cagando a trompas a la mina, no sé qué, al final no era trans, ¿entendés? Pero no me avisaron, no me avisaron. Nació con una condición que tiene mucha testosterona, mucha testosterona. Y no sé cómo exactamente afecta la testosterona en la masa muscular y todo eso. La verdad, no sé esa parte. Ella está en regla. No, y aparte salió la, y la otra se puso a llorar, ay, me pegó fuerte, no sé qué. Y la, y la otra, y salió la locomotora de acá de Argentina. Le dijo, ¿para qué te subís al ring si no te vas a dar en casa una piña? Le dijo. Primero que le dio una piñeta de mierda. Quedó parada y dijo que no. Bueno, si es cagona, qué sé yo, no sé qué decirte. ¿Para qué te subí al ring si no vas a recibir piña? Viste, la verdad, sí, rarísimo. Acá es lo que, imagínense los gordos de Twitter que le dicen traba a la de Argelia. Si a la italiana le he tocado contra la mismísima locomotora. Porque te arruina, te arruina. Aparte la ama ella, cuando dice, sos cornudo, separate. Una regia. Ah, este es el que se hizo famoso porque es un chico que estaba con la garrocha. ¿Qué pasó acá? Pregunta el tipo. Y lo que viste. Lo que viste, lo que vimos todos en primer plano. Porque literalmente fue un primer plano y una cámara lenta. Porque el replay obviamente lo tienen que pasar. Tenemos que ver exactamente qué fue lo que pasó y por qué. Y lo vimos. No mamá, no te asomes por la ventana. Por tener una buena dotación, perdió los Juegos Olímpicos. La verdad es como, bueno, son esas tipo maldiciones del diablo. Bueno, yo te voy a dar una pica grande. Pero vas a perder. Pero me las voy a cobrar. ¿Qué me importa? Mirá el pedazo. Llegó el día de las Olimpíadas. Y dijo, este es mi momento. Y sus sueños se derrumbaron frente a él. Hay que ver, pasa que la gente de los Juegos Olímpicos es medio que son medio de una secta. ¿Viste? Como que están obsesionaditos con la medalla. No, bueno, pero es verdad. Está bien. A ver, hay gente muy disciplinada. Disciplinada. Pero se fue para cualquier lado. Ah, Messi. Le vandalizaron la casa a Messi. Ya acá, con Messi no, loco. O sea... Todo tiene un límite, amor. Lo de María, bueno, está bien. Le criticaron un vestido. Pero a vandalizarle la casa a Messi, pasaron un pueblo. ¿Quién fue? Queremos las cabezas de esas personas. ¿Qué? ¿Está mal lo que digo? Al menos tres jóvenes integrantes del grupo denominado Futuro Vegetal... Si fue un chito, no lo entendí. ...irrumpieron en la entrada de la vivienda y arrojaron pintura roja y negra a una parte de la fachada. No es la primera vez que activistas de esta organización realizan hechos de este tipo. Bueno, a ver qué querían decir. Messi. Mirá, Anton, nos pintaron la casa de los colores de Ñuls. Elon Musk se va a cagar a trompadas con Maduro. Porque Maduro, el dictador de Venezuela, dijo... Elon Mox. Elon Mox. No te tengo miedo, Elon Mox. Elon Mox. Te voy a cagar a piña, Gil. No me acuerdo. No sé cómo hablan los venezolanos. Perdón. Elon Musk le dijo... Bueno, está bien. Tipo, nos cagamos a piñas en un ring, pero si te gano, dejas en paz a Venezuela. O sea, la verdad, no le puedes ganar... Bueno, pasa que tipo el otro tiró un tuit. Y en el mundo de Twitter... Bueno, ex. No le vamos a decir ex. Elon, esa batalla la tenés perdida. Pero quizás con Maduro la gana. Bueno, ya está. Igual tipo Maduro está ahí agarrado a los dientes. Bueno, ahora tipo están reprimiendo de todo, la verdad. Un espanto este tipo. Insólito. Tiburones brasileños dieron positivo en cocaña. Un total de 13 tiburones. ¿Vos te imaginas tipo los tiburones juntándose? Como haciéndose los boludos para juntarse con el tranza. ¿Viste? Pásame en la letita, ¿entendés? Sé que no es así como la consumieron, pero... Pero no importa, pero no importa. Un total de 13 tiburones dieron positivo por cocaína a las costas... ¿Por qué las testearon? Para empezar. Los biólogos encontraron niveles altísimos de la droga en los músculos e hígados de los animales, lo cual es un hallazgo inédito. Según los especialistas, la cocaína podría estar entrando al mar a través de vertidos de laboratorios ilegales o excrementos humanos. ¿Es decir que toda la caca humana va al océano? Quizás es una pregunta muy boluda la que estoy haciendo, pero es que no sé dónde va la caca. ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Ah, Speed es un streamer que ahora es tipo el número uno que yo saltó sobre su Lamborghini a toda velocidad. Tipo, sí, es un chabón que está streameando todo el tiempo, está rompiendo récords, es millonario, viaja por todo el mundo, todo el mundo lo admira, bueno, qué sé yo. Y como que la gracia de él es ser un pelotudo en cámara. Ahí lo tenés al pelotudo. O sea, que está bien, tipo, bienvenido al club, yo también. Pero él de una manera un poco más... O sea, autos que lo persigan a 180 kilómetros de velocidad, tipo, y el chabón lo tiene que saltar. O sea, va a terminar filmando su propia M-word. Y quizás es lo que quiera hacer, qué sé yo, qué vas a decirle, tipo. Bueno, no es el contenido que yo elijo, pero bueno. Está lindo el negrito, ¿eh? ¿Qué? Está lindo el negrito. Sí, pero no, no, por favor, pará. Please stop, Speed, if you're watching, make it stop. You're a cute guy, you already have money, you have people that follow you, everything cool, buenísimo, you're breaking record, cut it out, cut it out, hermano. Chicos. No, podés andar ahí. ¿Me muero o no me muero? Hay die, hay do not die. No, dejame de joder, pesado, pesado. Gana de desafiar, terapia también, terapia. Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Acuérdense que mañana se estrena la nueva sección, así que estén a las 7 de la tarde atentos. Y mañana grabo Cultura Popkesh, así que va a estar disponible para miembros Goldie Superior para la semana que viene. Les mando un beso, acuérdense de suscribirse y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chau, chau. No, claro, es el primero que toca la pelota. No puede ser esto, no lo puede ser, no puede ser. No puede ser, claro. No, no, no. Pero es, pero ¿cuánto mide, boludo? Sí, boludo, es raro, boludo, porque al arco le llegaba así, era, o sea, nunca había una persona tan alta en mi vida. No, 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 no